Ah, el video. ¿Qué voles? Mira Pichitoni, estamos aquí. En la remada. En la remada. A medio del lago, y no nos da miedo como a ti. A ti no te aceptaron en la armada, y nosotras estamos en la remada. Y el Juan, soldador. Entonces es soldado. Soldado. Ya quedó soldado, señor, les dice. Y tú, ni te aceptaron. Ah, estamos en medio de la laguna, en medio de la laguna. De aquí se alcanza a ver el Psychofest. Ahorita vamos a irnos arrimando más.